Estas son las torres de Darwin, inmensas columnas de roca emergidas del mar y son la puerta norte para el ingreso a las Islas Galápagos en Ecuador. En mayo de 2021 colapsó el dintel de la icónica formación geológica y turística, la investigadora británica Sophie Cook de la organización ecologista Greenpeace. Este arco solía tener 18 metros de altura con una barra en la parte superior y hace tres años cayó al mar y ahora nos quedan estos pilares que se elevan hasta el cielo y es un lugar muy importante para tantas especies marinas que cuentan con esta alta protección. Efectivamente, la zona tiene la más alta protección de todo el archipiélago de Galápagos. No existe pesca ni otra industria extractiva y el turismo está altamente reglamentado. Greenpeace llegó hasta las Islas Galápagos para documentar la riqueza de la zona en las profundidades del mar, pues forma parte del corredor marino usado en la migración de las especies y que conecta aguas de Ecuador, Costa Rica, Panamá y Colombia, así como aguas internacionales.